La bancada del Centro Democrático liderado por el presidente Uribe, hemos radicado en el día de hoy en el Senado el proyecto de ley 211 del 2017 para luchar contra la corrupción y para lograr más transparencia. ¿Qué busca el proyecto? Primero, crear el registro de agenda pública para todos los servidores del Estado en la Procuraduría General de la Nación. Segundo, cero beneficio carcelario de reducción de pena para los corruptos. Tercero, sanción social a los corruptos. Dentro de la sanción social, crear el muro a los corruptos para que todos los ciudadanos sepamos quiénes fueron condenados por corrupción. Exigirle trabajo con la comunidad sobre la base de que es trabajo por ser corrupto y prohibirle que puedan ejercer la docencia en colegios o instituciones de educación superior. Cuarto, no vamos a permitir que aquellos que han sido condenados por corrupción puedan volver a ser contratistas o funcionarios públicos. Quinto, que estamos promoviendo cualquier adición en contratos de obra por más del 10% tienen que ser aprobadas. Estamos proponiendo igualmente que la comisión de moralización que no ha funcionado se reactive y sea la que le rinda cuenta a la ciudadanía por el avance de los temas. Y estamos incentivando la delación de los ciudadanos de bien, que tengan pruebas fehacientes, claras sobre corrupción para que puedan avanzar las investigaciones. Estos son algunos de los puntos de un proyecto de ley que es fundamental para tener cero.